¡Hola Platanitos! ¿Qué tal? Soy Massi, bienvenidos de nuevo a mi habitación. Hoy nos encontramos en un nuevo unboxing y una nueva review de una cajita de la empresa de TokioTrix. Sí, mi canal ahora va a ser By MassiGTLM, review de cajitas y de vez en cuando también subo gameplays de Minecraft y cosas extrañas. Bueno, recordemos que hace una semana subí un vídeo abriendo una caja de comida japonesa y hoy os traigo algo parecido, llamado TokioTrix. Vale, lo bueno de esta caja es que aparte de comida vamos a tener sobre todo golosinas, chucherías, lo que serían pues dulces japoneses, bastante guay. En la caja premium tenéis como siempre la información de esta empresa en la descripción por si queréis contratar y les gustan los dulces. Le he estado echando un ojo y las cosas que vienen pintan muy bien, vale, no va a haber cubo perros ni nada por el estilo, sino parece que esto es muy dulce, todo de gominolas, de chicles, hay una especie de mentos, papas fritas, está bastante bien. Así que vamos a comenzar abriendo lo que sería la caja, ahí veis arriba a la derecha que es premium, así que... vale, perfecto. Aquí como siempre lo que tenemos es como unas instrucciones de lo que hay en el interior de la caja, me lo he leído más o menos para poder explicaroslo rápidamente, porque yo todavía no sé leer japonés, entonces no diría... no, lo pongo ahí, vale, instrucciones, ahí, vale. Vale, perfecto, comenzamos con el interior de la caja, lo primero que podemos encontrar aquí son como una especie de lights, ¿no? Unas papas fritas que son de vinagre, o sea que a lo mejor saben como las lights vinagretas estas del paquete azul de toda la vida, pudo ser, no lo sé, yo de los japoneses no me fío, así que habrá que probarlas ahora más adelante, vale, lo dejamos ahí, primer contenido, ahora aquí tenemos, vale, esto es como una especie de cheto, pero no son papas, sino son de caramelo, son del festival de Tanavata, y eso son como una especie de... parecen papas, pero son de caramelo, pone ahí, pone caramel corn, así que estos tienen que estar ricos también, ya os digo que la mayoría del interior de la caja son todos dulces y cosas así en plan chupiwais, vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, estas son gominolas de frutas, ¿vale? Hay 10 sabores diferentes, mira que feliz es este señor, soy feliz, ¿por qué tiene tres narices? Bueno, no lo sé, lo dejamos ahí, vale, siguiente, aquí hay típicas cosas de estas que son de Y, por así decirlo, que es como una abritura de Do It Yourself, no hazlo tú mismo, ¿qué es esto? Aquí tengo como una especie de bandeja, y esto lo que tienes que hacer es meterlo en la nevera y luego haces como una especie de gominolas y tal, pero yo prefiero abrir y comer, así que esto lo dejamos por ahí, aún así sería guay hacerlo, mira, esto también es de Do It Yourself, de hacerlo tú mismo, son como una especie de panecillos, vale, una especie de galletitas, ahí veis, con forma de osito, perrito, oso, panda, conejito, etcétera, 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 Do It Yourself, ahí mira, dos de Do It Yourself, lo pongo por ahí, vale, siguiente, a ver, voy a cambiarme de mano porque el móvil pesa bastante, aquí, ¿qué tenemos? No sé si algunos conoceréis los famosos micados, ¿vale? Pero esto es una especie de micados que son de chocolate y coco, ¿qué ponéis? Coconuts, pues micados de chocolate y coco, mmm, tiene pita de estar suculento, vale, lo dejamos ahí, y ojo, madre mía, madre mía, esto es lo mejor de la caja, eh, si alguno ha visto Sinchan, esto le recordará, vamos, a Sinchan, o sea, es que son las galletas de Sinchan, tío, tal cual, madre mía, esto sí que está épico, o sea, esta caja va para ahí, o sea, esta caja la voy a poner ahí, o sea, es que queda épiquísimo, mira, la pongo ahí, ya está, no, pues primero me voy a comer las galletas, tienen pita de ser unas galletas de chocolatito bastante guay, o sea, Dios, qué ganas de, esto es lo que más hype tengo de probar, o sea, junto con las papas esas que tienen pita de estar buenas también, vale, siguiente cosa, ¿qué tenemos por aquí? Vale, esto de aquí son como una especie de galletas, según tengo yo entendido en el papel, de chocolate negro, o chocolate potente, por así decirlo, así que, uff, no sé, a mí chocolate negro, prefiero chocolate con leche, pero a lo mejor está bueno, o sea, que sea chocolate negro no significa que esté malo, pero claro, es un poquito más fuerte, claro está, vale, siguiente cosa, ¿qué tenemos por aquí? Son una especie de mini galletitas pastelitos de tarta de queso con arándano, me encanta la tarta de queso con arándano, o sea, Dios mío, esto tiene que estar muy rico, lo pone ahí, en el papel, incluso, a ver si lo puedo sacar de aquí, creo que era por esta parte, te pone que se convertiría en uno de tus snacks favoritos, o sea, que si pone eso es que tiene que estar bueno, ¿sabes? Vale, ojo cuidado con esto, esto es un curry especial, sí, como lo estáis viendo, es como, esto es picante, o sea, no preguntéis, pero Blue me dijo que lo probó y era todo picante, así que, cuando pruebe esto, tendré un vasito de agua al lado, por si acaso, es como una especie de bebida imitando al curry o algo así, o sea, es una bebida, no es para echar en la comida, ¿vale? O sea, perfecto. Y luego ya solo nos quedan poquitas cosas, esto es como una especie de Coca-Cola, por así decirlo, que se exprime en plan... Coca-Cola, así en plan gelatina, está bastante bien, la dejamos por aquí, luego a ver, siguiente cosa, ¿qué es esto? Vale, estos son como una especie de galletitas de la suerte, ¿vale? Te dices si vas a tener un buen día o mal día, un día regulín, que lo abre, según tengo entendido, o sea, esto habrá que verlo abierto, ¿no? Porque no sé cómo es esto, pero supuestamente es como las galletitas de la suerte, ¿vale? Perfecto, y nos queda una última cosa, que bueno, yo por lo que es el envoltorio intuyo que son una especie de mentos, ¿no? Tiene pinta de ser como unos mentos, y no sé, es que miradlo, son mentos, ¿no? Pues bueno, una especie de mentos bastante suculentos, y hasta ahí ha llegado lo que sería la caja de Tokyo Trip, mirad cuántas cosas suculentas, madre mía, o sea, tenemos, mira, papas, chuches de estas de caramelo, las galletas de Shin-chan, la Coca-Cola esa, los mentos, el micado ese raro, las galletas, tarta de queso, lo de DIY, que son dos, el curry, y las galletas de chocolate negro. Mirad cuántas cosas nos han venido en la caja. Bueno, después de haberos enseñado lo que me ha tocado en esta caja de Tokyo Trip, ahora vamos a proceder a la parte de testear, a la parte de saborear lo que me ha tocado. Así que bueno, antes que nada, he dejado una cosa separada, que es la caja de Shin-chan, porque la verdad que me hace muchísima ilusión, y no quiero abrirla, por lo menos por ahora, porque se me recuerda a una de las series de mi infancia, como ya os dije, que fue Shin-chan. Así que bueno, tengo aquí bajo la caja, y ahora vamos a comenzar abriendo lo que serían las papas de vinagreta, así que espero que sepa bien, espero que no sean cubo perros, eh, al menos. Vale, a ver, las papas, eh, likes de toda la vida, venga. Sí, como yo temía, son likes a la vinagreta, ¿sabéis qué están? Los paquetes de likes, estos que son azules, que ponen likes, salt and vinegar, de vinagre y sal, pues son exactamente iguales, están muy muy ricos. Vean, esto lo dejo por aquí, y está testeado, vamos a pasar con los chetos que son de caramelo, ahí veis que pone aquí, caramel corn. Voy a probarlos, a ver, venga. Dios, es como, es que... Es un cheto, pero con sabor a caramelo, exactamente igual, tío. Buah, buenísimo, me encanta, eh. Bien, ahora vamos a por estas gominolas de fruta. ¿Habrán una de plátano? Esa es la gran duda existencial. Por favor, que haya una de plátano. Por favor, por favor, por favor. Dios, si hay una de plátano, vamos, cheval. Bueno, a ver, os lo voy a enseñar, mira. Esto es una, veis que tiene una especie de carita, no sé si está enfocando bien. Como una carita, pues, bueno. No sé si alguna vez habéis probado los ositos de estos de Aribon. Pues son exactamente iguales, pero con forma de redonda y con carita. Son como ositos de comino, ¿no? Así, tal cual. Muy muy rico, o sea, está muy bueno. Mira, aquí hay otro. Esto creo que es un osete, mira el osete que huevo. Ay, un osete, para mí. Ahora vienen dentro como dos especies de bolsitas, ¿vale? Voy a abrir una y voy a comer uno. Ya os digo que no me lo quiero comer todo, simplemente lo quiero probar. Mira que han venido todos pegados, no sé si se ve, han venido todos pegados. Madre mía, espérate. ¿Y esto cómo lo despego yo ahora? Vale, ahí. Vale, es esto de ahí. Un poqui. Es como, mira, mi dedo más o menos, un poquito más. Venga, voy a probarlo, ¿eh? Oye, pues, está bastante rico, o sea, para ser de coco. Ya sabes que a mí las cosas de coco no es... No, pues sabe más a chocolate que a coco. Está muy muy bueno, me encanta. Ahora, después de probar tantas cosas, estás un poco seco, no pasa nada. Para eso tenemos la Coca-Cola bebible, la gelatina de Coca-Cola. Madre mía, esto me da miedo, esto sí que me da miedo. Ay, que va, ¿eh? Ya lo he abierto. Venga. ¿Qué cojones había un cacho suelto? Venga. ¿Qué cojones había un cacho suelto? Bueno, no sé si habéis llegado a apreciar lo que ha ocurrido y, bueno, voy a hacer un resumen. He abierto esto, ¿no? Y que resulta que, por cosas extrañas, había como un cacho aquí de gelatina ya desprendida. Entonces, he hecho así y simplemente con escribirlo un poco, he hecho fium y me he manchado toda la camiseta y en la cama un poquito. Bueno, no pasa nada. Al ser gelatina se me ha manchado, lo he limpiado y ya está. Así que, bueno, ahora sí procedo a tomarme esto. Venga. Es Coca-Cola, pero es una gelatina. A mí prefiero la Coca-Cola bebida, ¿sabes? La Coca-Cola todavía en vez de una gelatina, pero no está mal. O sea, no es que diga, oh, me encanta, pero está guay. Sí, me gusta, bien. Bueno, ahí estamos aquí de vuelta. Me ha ocurrido una cosa muy, muy extraña y es que cuando he terminado de hacer lo de la Coca-Cola, he seguido grabando, pero el móvil no, o sea, ha parado de grabar, ha sido algo muy raro. Y yo ya he probado todo, pero cuando he ido a ver la grabación digo, ¿por qué está esta la Coca-Cola? No entiendo por qué se ha parado cuando tengo el móvil puesto aquí detrás de la estantería. No tiene ningún sentido. ¿Qué le pasa aquí a la estantería? Pues lo que voy a haceros es enseñaros todo rápidamente. Bueno, aquí tenemos como las galletitas de tarta de queso con arándanos que están muy, muy buenas. Es decir, increíble. O sea, están crujientes, están buenísimas. Saben a tarta de queso con arándanos. Si a vosotros os gusta el postre, os va a encantar las galletas. O sea, lo que ponía en el papel era cierto. O sea, es lo que más me ha gustado de esta caja. Luego, a ver, siguiente cosa que tenemos por aquí. Tenemos unos palitos de la suerte. Depende de que salguemos tendremos buena suerte o mala suerte. Así que a ver, hay que voy, eh. Miro para aquí, a ver, cojo este palito. ¿Qué pone aquí? Pone... Bueno, Maxi, a pesar de que has grabado el unboxing y la review y se te ha parado, ahora lo estás grabando otra vez. Con lo cual significa que vas a tener mucha más suerte y vas a desprender mucho potasio. Sí, es cierto, mira, lo pone aquí. A que sabéis entender japonés, eh. Pues yo sí. Y bueno, es una especie de chicle de limón, ¿vale? No voy a estar ahora con el chicle, voy a estar a medio hora. No, es un chicle de limón. Bueno, siguiente cosa que tenemos que probar son esta especie de mentos, ¿vale? Que parece un mento, miradlo, pero no lo es. Vale, no sé si vosotros habéis probado alguna vez estas típicas pulseritas o relojes que habían de golosina que se podían comer tanto lo que era el reloj como unos aritos que habían por ahí. Pues sabe exactamente igual. Esto sabe exactamente igual. Último, pero no más importante, tenemos las galletas de chocolate negro, ¿vale? Esta es la caja y este sería el monitorio en el cual tenemos todas las galletas que están aquí dentro. Miradlas, ¿vale? Tienen forma de dinosaurio, o eso creo yo. O sea, mirad. Vale, no, esta tiene forma... Es como una especie de conejo raro. O sea, antes me tocó una que era como un dinosaurio. Y yo no sé por qué dicen que es chocolate negro. Porque yo, chocolate negro entiendo por algo que es muy potente en cuanto a cacao. Que te quedas como con un sabor muy, 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 muy fuerte, muy potente, como ya dije antes. Y esto es muy sueguito, o sea, son como galletas de chocolate normales y corrientes.